La verdad que sí, estaba recorriendo el predio recién, hablando ahí con la gente, con los chicos. La cantidad de personas que se están llegando en este momento es increíble. La verdad que disfrutamos todos, grandes y chicos. Un evento para toda la ciudad, para toda la región. Estamos muy contentos de poder ser parte de esta organización. Agradecido siempre a Canal 4, a la municipalidad, la verdad que al Ente también, porque entre todos podemos hacer esta mega fiesta, que sin lugar a dudas la vamos a disfrutar todos. La importancia de que todos los villenses tengan la posibilidad de un espectáculo de esta calidad. Por supuesto, hoy tienen una entrada libre y gratuita para un evento nacional, te diría que internacional. La verdad que nos llena de orgullo y de la única manera de hacerlo es así, articulando entre lo privado, entre lo público. Y bueno, hoy le podemos dar esta enorme satisfacción a todos los niños de la ciudad. El respaldo también del Ministerio de Cultura de la provincia, la presencia del Ministro Jorge León, también jerarquizan la actividad. Sí, recién estaba hablando con el Ministro, la verdad que se lleguen a participar de este tipo de eventos, jerarquizan a la ciudad y por supuesto nos da una espalda muy importante para poder seguir haciendo este tipo de eventos, que hoy lo podemos hacer en Villa Constitución para toda la provincia, la verdad que está muy bueno. ¿Van a seguir los eventos de Hacienda de cara a la comunidad a lo largo de este año? Bueno, tenemos ahora un fin de año bastante movido, vamos a arrancar con la Hackathon, ya ahora nada más en agosto, a través de la organización integral de la Fundación Asindar. Después se viene la Maratón, que ya vamos a estar lanzándola en breve, así que hay un montón de actividades de acá lo que resta del fin de año.